Luego marinar aquí las alitas, mirad. Apuntaros a esta receta, que no os vais a olvidar jamás. Luego salen crujientes, porque luego las vamos a freír. Sale crujiente, increíblemente rico. La cayera, que piquen un poquitín. El que quiera picante, el que no quiera, que no la ponga. Pimentón, una cucharadita sopera de pimentón. Y ajo de este sequito, ¿veis? Así. Le falta el agua. Bueno, le añadimos el agua. Las alitas, cuando las tengamos todas cortadas. Que absorban el sabor de toda esa mezcla que hemos hecho. Agrífico. Venga. Ahí. Los dulces.